Bueno, acá estamos con Margarita, quien es la abuela de la candidata de Tucumán, Ivana. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, bien, disfrutando esto porque la emoción es tremenda. Fuera del resultado que sea, mi nieta se lleva una experiencia espectacular, por lo que ha podido convivir con chicas de otros lugares. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sabemos que Ivana hace poquito perdió a su mamá y que realmente vos estás acá ya hace un año acompañándola muchísimo a ella, aprovechando y disfrutándola a tu nieta, ¿no? Sí, yo la acompaño, pero fundamentalmente el papá que tiene, no te puedo decir, hace de papá, de mamá y bueno, ella tiene un hermanito de 15 y tiene una hermanita de 6. Están todos acá presentes, me imagino. Están todos presentes, pero el papá es el que está con ellos. ¿Pilares fundamentales de Ivana? Pilar fundamental es el padre. Y ella es de Tucumán, vos dijiste, de una localidad de San Pedro de Cololá, departamento Tranca. Muchas gracias, Margarita. No, mi amor, gracias a ustedes. Muy lindo todo. No, no, no.